En el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas titular Irma Janet Valdés y las suplentes Laura Paredes Contreras y Gloria Rosario Reynoso, comenzó este miércoles el juicio en contra de 31 acusados por supuestamente integrar la banda de sicariato y narcomenudeo, denominada La Bomba. La investigación detalla que la estructura operó en la capital y Escuintla, en donde habrían cometido 12 asesinatos y 13 atentados armados que dejaron personas heridas de bala. Durante la pesquisa se dio seguimiento telefónico a los acusados y las autoridades evitaron que dos víctimas fueran ultimadas. La banda es una célula de la Red Caradura, fundada por Julio César y Luis Antonio Lemus Grajeda y por el capitán Francisco Estuardo Arana Barrera, localizado muerto recientemente en prisión. Con información de Gerson Ramos, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera. ¿Está obteniendo un beneficio económico índice?